¡Suscríbete al canal! Muy temprano en 1 a 0, a los 7 parecía que se encaminaba una goleada Cerro Porteño con el gol de Benal de Julio Dos Santos. Porque además Osquí mostraba mucha deficiencia defensiva raro en ellos, pero el descuento de Calandria los volvió a meter en el partido, el empate nunca llegó. Gracias. 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 Gracias.